El 19 de mayo de 1996, el corresponsal del diario Le Figaro, en la guerra bosnia-arcegovina, apareció colgado de una cuerda de plástico en su casa de la isla de Menorca. Días antes, alguien había robado su ordenador y documentos de trabajo. Bernard Gautier estaba redactando un manuscrito sobre contrabando de armas, desviación de dinero donado a las víctimas de la guerra en los Balcanes y tráfico de órganos de soldados bosnios. Investigaba la muerte de 400 bosnios para extraerles el hígado, las córneas y el corazón. Donantes vivos, no voluntarios. Historias tan siniestras como esta nos hablan de venta ilegal de órganos en diferentes países, mercado negro donde se pagan miles de dólares y donde las donaciones, por llamarlas así, provienen de personas sin recursos, personas desprotegidas a las que conseguir lo necesario para subsistir les cuesta, literalmente, un riñón. Estas cosas suceden cuando la codicia, la guerra o la miseria acaban con el tejido social, cuando se permite que las leyes del mercado lo invadan todo, cuando el dinero es la única vara de medir, cuando las sociedades pierden y olvidan su sentido de comunidad y apoyo mutuo. En nuestro país hay ejemplos continuos de cantidad de gente solidaria y altruista, dispuesta a ayudar cuando es necesario. En las últimas riadas de Mallorca vimos como miles de personas de pueblos contiguos acudieron a limpiar calles embarradas y viviendas de personas a las que a menudo ni siquiera conocían. El tema de los trasplantes que hoy tratamos aquí es otro buen ejemplo. España ya sabemos que es líder en todo tipo de trasplantes desde hace más de 20 años y que nos hemos convertido en un modelo de referencia reproducido con éxito en otros países. Además, en España las donaciones se producen dentro de un sistema totalmente público, sin externalizaciones ni cualquier otro tipo de opciones. Así pues, es un éxito tanto de la generosidad de la ciudadanía como de nuestro sistema sanitario público. Como se ha dicho anteriormente, en 2017 se realizaron casi 5.300 trasplantes y por cada millón de habitantes tenemos casi 50 donantes. Y es que en España la donación de órganos se ha asumido por parte de la población como un acto desinteresado y solidario, un acto que resulta especialmente generoso cuando la donación la realiza una persona viva. Una persona viva que dona uno de sus riñones o un trozo de su hígado para que otra persona pueda seguir viviendo, otra persona que a veces ni siquiera conoce. Curiosamente, la donación de órganos en vida es una situación no solo poco conocida, sino que carece de un régimen de protección sociolaboral, aunque esto pueda parecer increíble. En este caso, como en algunos otros, nuestra legislación laboral no está a la altura de la generosidad de su población. Especialmente sangrante es el caso de los trasplantes a niños y a niñas. En España, actualmente, el 45% de los trasplantes hepáticos pediátricos son donaciones en vivo. Las personas donantes, en estos casos, suelen ser uno de los progenitores o un familiar muy cercano. El primer obstáculo con el que se va a encontrar es la falta de cobertura laboral. No voy a leer el resto de mi intervención porque todos los compañeros ya han hablado de ello. Quiero decir que me uno a la oda en contra de las inútiles PNLs. Es decir, me parece muy bien una PNL cuando se quiere sacar un tema a relucir, pero este tema ya lo hemos tratado en Comisión y en el Senado también, ya lo hemos tratado repetidas veces. Entonces, no querría contribuir a una complacencia, a una autocomplacencia de que bien hemos hecho un homenaje a estas personas tan generosas, a estos donantes vivos y todo va a seguir igual. Por supuesto, no podemos votar en contra de una propuesta así, pero exigimos que se transforme rápidamente en una propuesta real. Muchas gracias.